Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan Que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa Y que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga cura Y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos La que me endolza la vida, la que calma mis enojos La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre en mi cama, con los ángeles se acuesta Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 Guadaré, guadaré, yo no haré, guadaré, yo no haré Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Gracias por ver el video